Carnavales de San Diego En San Diego está esta rumba para gozar, a San Diego ven a bailar una y otra vez Carnavales de San Diego para ti Carnavales de San Diego para ti Bienvenidos sean todos a las fiestas en San Diego La belleza está presente con música y color Bailemos todos juntos, vamos a disfrutar de esta noche linda, de este carnaval San Diego está presente en tu corazón, con tus mujeres bellas con ritmo y color Vamos todos a gozar los carnavales, carnavales de San Diego para ti Vamos todos a gozar los carnavales, carnavales de San Diego para ti En San Diego está esta rumba para gozar, a San Diego ven a bailar una y otra vez En San Diego está esta rumba para gozar, a San Diego ven a bailar una y otra vez Vamos todos a gozar los carnavales, carnavales de San Diego para ti Carnavales de San Diego para ti Bienvenidos sean todos a las fiestas en San Diego La belleza está presente con música y color Bailemos todos juntos, vamos a disfrutar de esta noche linda, de este carnaval San Diego está presente en tu corazón, con tus mujeres bellas con ritmo y color Vamos todos a gozar los carnavales, carnavales de San Diego para ti Vamos todos a gozar los carnavales, carnavales de San Diego para ti En San Diego está esta rumba para gozar, a San Diego ven a bailar una y otra vez En San Diego está esta rumba para gozar, a San Diego ven a bailar una y otra vez Vamos todos a gozar los carnavales, carnavales de San Diego para ti Carnavales de San Diego para ti Bienvenidos sean todos a las fiestas en San Diego La belleza está presente con música y color Bailemos todos juntos, vamos a disfrutar de esta noche linda, de este carnaval San Diego está presente en tu corazón, con tus mujeres bellas con ritmo y color Vamos todos a gozar los carnavales, carnavales de San Diego para ti Vamos todos a gozar los carnavales, carnavales de San Diego para ti En San Diego está esta rumba para gozar, a San Diego ven a bailar una y otra vez Vamos todos a gozar los carnavales, carnavales de San Diego para ti Carnavales de San Diego para ti Bienvenidos sean todos a las fiestas en San Diego La belleza está presente con música y color Bailemos todos juntos, vamos a disfrutar de esta noche linda, de este carnaval San Diego está presente en tu corazón, con tus mujeres bellas con ritmo y color Vamos todos a gozar los carnavales, carnavales de San Diego para ti Vamos todos a gozar los carnavales, carnavales de San Diego para ti En San Diego está esta rumba para gozar, a San Diego ven a bailar una y otra vez Vamos todos a gozar los carnavales, carnavales de San Diego para ti Carnavales de San Diego para ti Bienvenidos sean todos a las fiestas en San Diego La belleza está presente con música y color Bailemos todos juntos, vamos a disfrutar de esta noche linda, de este carnaval San Diego está presente en tu corazón, con tus mujeres bellas con ritmo y color Vamos todos a gozar los carnavales, carnavales de San Diego para ti Vamos todos a gozar los carnavales, carnavales de San Diego para ti En San Diego está esta rumba para gozar, a San Diego ven a bailar una y otra vez Vamos todos a gozar los carnavales, carnavales de San Diego para ti Carnavales de San Diego para ti Bienvenidos sean todos a las fiestas en San Diego La belleza está presente con música y color Bailemos todos juntos, vamos a disfrutar de esta noche linda, de este carnaval San Diego está presente en tu corazón, con tus mujeres bellas con ritmo y color Vamos todos a gozar los carnavales, carnavales de San Diego para ti Vamos todos a gozar los carnavales, carnavales de San Diego para ti En San Diego está esta rumba para gozar, a San Diego está esta rumba para gozar, a San Diego ven a bailar una y otra vez Vamos todos a gozar los carnavales, carnavales de San Diego para ti Carnavales de San Diego para ti Bienvenidos sean todos a las fiestas en San Diego La belleza está presente con música y color, bailemos todos juntos, vamos a disfrutar de esta noche linda, de este carnaval San Diego está presente en tu corazón, con tus mujeres bellas con ritmo y color Vamos todos a gozar los carnavales, carnavales de San Diego para ti Vamos todos a gozar los carnavales, carnavales de San Diego para ti En San Diego está esta rumba para gozar, a San Diego ven a bailar una y otra vez Vamos todos a gozar los carnavales, carnavales de San Diego para ti Carnavales de San Diego para ti Bienvenidos sean todos a las fiestas en San Diego La belleza está presente con música y color, bailemos todos juntos, vamos a disfrutar de esta noche linda, de este carnaval San Diego está presente en tu corazón, con tus mujeres bellas con ritmo y color Vamos todos a gozar los carnavales, carnavales de San Diego para ti Vamos todos a gozar los carnavales, carnavales de San Diego para ti En San Diego está esta rumba para gozar, a San Diego ven a bailar una y otra vez Vamos todos a gozar los carnavales, carnavales de San Diego para ti 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 Gracias.